qué tal amigos de 11 vamos a ver algo de lo que nos dejó la fecha 15 de la liga femenil acompáñenme hace unas semanas fue tijuana ahora le tocó a morelia superar sus propias marcas de triunfos y goles a favor en un solo torneo ante la ausencia de natalia mauleon mariel román ya llegó a seis partidos con más de un gol con las diablas superando a la propia mauleon en la tabla del equipo choricero diana evangelista y jacqueline ovalle llegaron a 9 y 7 goles de manera respectiva con ello ya superaron su mejor cuota de anotaciones en una sola fase regular durante la jornada solamente se anotaron 15 goles esta es la segunda cantidad más baja en la historia de la liga el récord sigue siendo de 13 que ya se presentó en dos ocasiones amigos recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y para ver más estadísticas de la femenil entren a 11diario.com les mando un saludo un saludo